y salió más bien con la raíz listo bien así porque ya tenía raíz entonces lo que vamos a hacer es colocarle ahí nomás hasta que se agarre la raíz porque mira aquí tienen bebés que se están deshidratando entonces no queremos perder esos preciosos bebés hola gentita linda quiero darle la bienvenida a este canal paraísos culentas mi nombre es pilar el día de hoy quiero mostrarle estas preciosas que como ven ya necesita un trasplante miren el caso de esta preciosa en el verano se me maltrató demasiado y si se dan cuenta el centro les está creciendo unos brotes hitos no porque perdón la cochinilla le había atacado y yo este ley le eché el fungicida para las cochinillas y pues este se están recuperando no entonces como ven él es la macetita es un un recipiente de detergente que yo compro y siempre lo guardo para para rehusarlo no entonces mira ya como está de grande quiero ponerlo un maceterito más grande para que siga desarrollándose y como ven había caído varias hojitas y las hojitas también ya está este han dado brotecitos no entonces quiero retirar ya está preciosa de aquí porque ya está muy muy apretada y un sustrato viejo ya aquí también tenemos este cotiledon que ya quiero trasplantarlo para que se siga desarrollando pues se ha estancado porque el espacio muy pequeño no y también estas crásulas no y está preciosa de aquí también que ya necesita ya un cambio entonces espero que me acompañen hasta el final de este de este vídeo y espero que les guste vamos a empezar a hacer nuestro trabajo vamos a empezar con este cotiledon y ya estoy escuchando que la puerta de mi vecina ya está sonando y ella me sintió ya que estoy aquí afuera y ya está saliendo ya miren lo precioso que esta vez vamos a empezar seguro que ahorita viene la vecina para que nos interrumpa pero bueno ya cuando nos escucha aquí ella siempre está ya ya pendiente de nosotros hoy es domingo por la mañana y estamos aprovechando en hacer este trabajo mientras que mis niños aún están descansando porque durante la semana no esté no nos da tiempo es el motivo que también no hemos estado grabando estos últimos días porque hemos estado tan ocupados no se nos se nos pasa el tiempo se nos pasa rápido y cuando vemos ya esté ya y es tarde y esto oscuro y a pesar de que aquí hay el esposo puesto las luces todo no es lo mismo que grabar en el en el día no entonces y nos hemos levantado temprano y le dije a mi esposo que me ayudara no y como siempre él está bastante bastante dispuesto a pesar que está malito está está gripado vamos a tratar de retirar todo este sustrato revisando siempre voy a aprovechar en revisar las raíces miren se dan cuenta está tenido un sustrato bastante drenado porque como les digo aquí el verano llueve bastante hay mucha humedad no entonces este normalmente las suculentas se pierden no entonces poniéndole un sustrato que es así drenado van a al menos sobrevivir no porque hay demasiada lluvia y a pesar que están bajo techo hay días que viene lluvias con viento no y termina perdón termina mojándole a mis suculentas más de lo debido está limpiando la vecina su jardincito ya todos los días todas las mañanas ya está allá afuera limpiando el jardín ya si me ve que estoy acá ya viene conversamos un poco y de ahí sigue sigue trabajando que mi vecinita ya este solo se dedica a su jardincito en la mañana atiende a su esposo a su hijo que ya somos adultos hijo ya está con 40 y 40 y tantos años entonces ella tiene su horario prácticamente libre para su jardín no y eso es bueno no porque el jardín distrae bastante y relaja bastante yo todavía tengo hijos pequeños así que tengo que ojalá hay más ya viene la vecina bien amiguitos ya la vecinita se fue vino un poco a saludar y a ver a ver qué estaba haciendo yo como les digo siempre es lo mismo ya cuando ella sabe que yo estoy aquí ya viene viene un poco nos saluda conversamos un poco y de ella se regresa a seguir haciendo sus cositas también ella es la única vecina que compartimos este el mismo sentimiento por las plantas las otras vecinas también tienen sus sean plantitas pero no 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 suculentas no tienen otro tipo de de plantas aquí va a estar mejor miren ve cómo está quedando va a tener más espacio para que se siga desarrollando este cotíledo si no me equivoco es lo que la vecina me regaló porque ella tiene una maceta más grande y ella me regaló el más pequeñito no pero de ella este en el verano ella la pone a un lugar donde no le llega el sol entonces todas se las han estirado la mía está este está gordita de ella está grande pero todas estiradas con las hojitas esté bien delgadas y bien pequeñitas y ahora en el invierno también las va este la todas las balas va a cubrir los va para que no porque el invierno no las porque el frío no las mate y al hacer eso no le da sol no le ponen un lugar donde no le llega el sol y sus plantitas terminan estirándose ya le he dicho pero dice que ella prefiere tenerlos así a que la plantita muera no nosotros ya estos días vamos a tener que cerrar y aquí el jardín poner plástico ya estamos buscando plástico hemos encontrado un lugar y a donde podemos encontrar el plástico la medida del jardín así que estos días vamos a estar comprándolo y ir cerrando ya porque ya en las madrugadas está haciendo frío hoy hemos amanecido con 11 grados al mediodía está calientito no pero de todas maneras yo quisiera ya cubrirlas para para evitar que algunas m se me mueran no se están diciendo que este año el invierno va a ser bastante frío no así que prefiero proteger a mis este a mis suculentas cuanto antes miren cómo ha quedado ya tiene más espacio ya porque estaba aquí ve ya tiene más espacio en el invierno las que más mueren son estas estas peluditas este tipo de suculentas peluditas es por eso que tengo que cubrirlas ya el año pasado no fue hace dos años tres años atrás perdí la gran mayoría de mis calanchoes por causa del invierno porque estuvo demasiado frío y mis calanchoes se congelaron entonces ahora este ya con esa experiencia yo quiero cerrar antes de tiempo en el jardín para proteger a mis a mis plantitas me vamos a seguir con esta otra preciosa aquí que te parece como allá perdón amor mi esposo no quiere hablar porque está con la con la voz de de munra no puede ni hablar el pobre este es una crásula fantasi les comento que hoy terminando hacer ese trasplante mi esposito me va a llevar a un lugar a un vivero verdad amor no lo veo tan animado pero igual me va a llevar no veo ese ánimo que pasa amor no veo el ánimo me está como que me está dando este venita a jalarlo así vamos a tener que cortar algunos tallitos pero quiero sacarle con cuidado porque si se dan cuenta miren yo pensé que los tallos estaban bastante secos pero está dando bebitos acá entonces eso es lo que quiero tener cuidado no aquí si le voy a cortar porque si se dan cuenta este está bastante deshidratadita porque el tallo de la parte aquí ya murió ya pero acá lo vamos a miren en este lado vamos a cortar porque ya tiene raícita entonces lo voy a tratar de sacar con con bastante cuidado miren este tallo que está seco pero aquí está dando está dando bebés no sea lo que se ha secado ha sido las hojitas miren este bebito precioso así que vamos a retirarlo con cuidado no queremos maltratar a la plantita eso es el verano el verano eso es esto ha estado sufriendo desde el verano yo no quise moverla y no sé ni cómo sacar esta la de acá hay otro tallito también está saliendo bastante bebidas aquí aquí está no quiero no quiero este maltratarle no quiero presionar los tallitos porque estoy viendo que tiene bebés pequeñitos por ahí ve mira que tiene bastante bebés vamos a tratar de ponerlo con cuidado no más vamos a vamos a vamos a revisar dónde están los los tallitos con raíz aquí hay un tallito que ya tiene raíz uy pero si lo corte este bebé que va a pasar con este bebé este ya está seco ya esto aquí tengo mi tijerita vamos a desinfectarlo yo ya tengo ya mi alcohol siempre aquí a la mano esto quiero hacerlo con cuidado vamos a retirar aquí ahí ya estaba seco ya con razón que está bastante mira tiene una tiene una raíz y está ahí esta parte de acá ya está seca ya tiene un bebé ahí de ese lado estas las voy a dejar así todavía no tienen raícitas donde yo vea raíz voy a cortar como en el caso de aquí miren aquí ya había brotado raíces y este el como ven el tallito ya estaba muerto ya y por eso es que está este pedacito se estaba ya no estaba consumiendo agua y lava y la plantita ha querido sobrevivir y ha empezado a dar sus sus raícitas no quiero cortar todas una carta seco vamos a con cuidado no más porque como les digo tienen bebés por ahí tan pequeñitos aquí miren vea salió dos preciosas aquí ya tiene su su raícita no quiero cortar mucho porque esos tallitos va a ayudar a que sigan a que sigan dando miren vea esto perdón esto bien podría cortar pero si se dan cuenta está dando bebés entonces mejor las voy a dejar así hasta que estén más grandes mira, quería cortar este pero acá tiene un pequeñito un diminuto bebé de este lado pequeñito, entonces no voy a cortar más, voy a dejar así, vamos a sembrar así con cuidadito nomás, porque no me había dado cuenta que tenía tantos bebés está preciosa yo cuando la compré eran dos era así nomás, era así dos de estos y me costó carito, esta me costó así dos de estos me costó 10 dólares para mí es carito entonces siempre la quise, siempre cuando lo veía yo lo quería entonces no lo compraba porque 10 dólares yo pienso que ya es se sale de mi de mi presupuesto no acostumbro a comprar así suculentas que sean caritas y mi esposo me dijo no, pero si la quieres tanto porque yo venía hace tiempo buscándola me dijo, si lo vas a cuidar ya pues te voy a regalar por esa vez y me regaló esa pero era de como les digo dos tallitos y mira cuánto ha crecido ahora cuando lo pongamos aquí van a ver ustedes la cantidad que ha que se ha desarrollado yo estaba preocupada por el verano que de repente iba a morir porque perdí otras otras crásulas perdí pero no está preciosa este no le pasó nada si, si como ven algunas partes de los tallitos se se debilitó un poco se ha pelado pero pero no de ahí no no pasó más nada yo quería cortar este tallito como les digo pero porque ya está bastante grande pero no vamos a dejarlo todavía ahí un tiempo que brote sus propias raícitas aquí también este tallito ya se puede cortar también porque acá estoy viendo que tiene tiene este acá tiene raícita lo voy a cortarle acá para que los bebitos de otros bebitos sigan creciendo y este de acá ya tiene raíz ya tiene raíz aquí vamos a tratar de pelar un poco uy tenía un bebito también aquí ya ese bebé ya no va a sobrevivir ya ya ves por eso es que no quiero cortar más al menos hasta que los bebés estén un poco más grande y no voy a pelar esto también porque los bebés están saliendo de ahí solo lo voy a colocar así y esta otra también tiene ¿cómo lo voy a poner así? aquí con cuidado hasta que crezca es hasta que crezcan los bebés ya cuando crezcan los bebés vamos a de repente separar de macetas o al menos que dé un poquito más de raíces los tallitos que están quedando ahí miren aquí también en los tallitos secos que se ve están saliendo bebés tiene bastante bebecito por este lado también mira no me da cuenta bastante puntitos rojos rojos tiene con cuidadito nada más para no no quiero maltratarla que crezca un poco más y de repente para la primavera le voy a poner en una maceta colgante porque si se dan cuenta ella cuelga por el mismo peso porque si se dan cuenta ese tallito está dando más bebés entonces por el mismo peso la misma suculente empieza a colgar vamos a ponerle ahí esos tallitos de acá también este de acá como tiene raícita va a entrar ahí así van a ver para la primavera cómo va a estar mira este bebé no sé si va a sobrevivir porque está bastante débil igual la voy a poner así con todo el bebé aquí no lo voy a cubrir al bebé solo la la raícita así y le voy a poner el nombre esta es la eh grásula fantagi miren cómo ha quedado así está si ustedes ven los tallitos aquí esta mira este tallito no quiero ni moverle este tallito esta hojita seca porque tiene bastante bebés ahí aquí está saliendo bebés y miren ellas cuelgan por el mismo peso porque se dan cuenta por el mismo tallo empieza a dar bebés y eso ya empieza a este a pesar y miren aquí donde le he puesto la paletita y miren tiene bastante puntitos rojos son los bebés que están saliendo entonces por eso es que no quiero cortar más al menos hasta que los bebés estén más grandes aquí de la misma manera se ve esos puntitos rojos los bebés entonces miren ya les he mostrado yo de dos tallitos miren cuánto me ha dado eran dos tallitos como este y mira cuánto me ha dado están preciosas quiere decir que les ha gustado como los he estado cuidando en verano las riego una vez a la semana o lo que hago es poner un palito y revisar que el sustrato esté completamente seco y ahí riego a veces puede pasar un poquito más de una semana y lo riego en la noche porque en el día está demasiado caliente y entonces va a quemar la planta lo que siempre hago en verano es regar en la noche y en invierno le riego cada 15 días o a veces hasta un mes siempre paso el palito también para ver si el sustrato ya está seco miren la diferencia de estas de acá que la diferencia de esta de aquí está más gordita que esta porque estos tres tallitos estaban muriendo pero brotaron raíces de la parte más arriba entonces por eso está deshidratada porque no ha estado cuando se regaba el tallo como estaba muy perdón la raíz estaba muy arriba no ha estado absorbiendo agua no se está hidratando pero ahora se va a mejorar porque como vieron ya la hemos cortado ya le hemos puesto la raíz al mismo sustrato quedó preciosa bien vamos a seguir con nuestra crásula rupestris marineriana y como ven también está un poco maltratada pero como ven la planta ha querido este como les puedo explicar la planta sabe que se está muriendo y como que no quiere morir entonces ella empieza a brotar nuevas raíces de la parte donde el tallo está bueno todavía y como se dan cuenta aquí ya brotó raíces y mira la parte de aquí está completamente deshidratada porque no no ha estado hidratándose porque las raíces están muy arriba esta también tiene bastante bebés vamos a vamos a retirarla con cuidado no quiero no quiero no quiero maltratarlas miren acá vamos a tener que cortar varios tallitos a ver vamos a empezar cortando esta de acá que ya tiene raíces si se dan cuenta y mira miren algo extraño que está de la misma hoja miren aquí ve está saliendo otra raíz la planta sí o sí quiere quiere sobrevivir quiere mantenerse con vida y aquí también miren cuántos bebés tenía y y he estado la pobrecita se estaba aferrando como les digo yo quería hacer esto ya en verano pero ahí está el verano ha estado este demasiado demasiado intenso este año y dije no no quiero no quiero perderlas así que vamos a esperar un poco miren aquí ha botado tantas raíces vamos a tratar de el tallo ya está está seco no sé ni por dónde voy a cortar porque no tiene espacio vamos a ir viendo y la de acá ve este está seco ya aquí aquí ya dio raíces bien esto ya no vale porque si se dan cuenta miren ve ya está todo seco ya el verano para mí es la la peor estación para mis suculentas la maltrata demasiado aquí en Japón el verano es este es intenso tenemos climas intensos aquí en invierno y verano no en invierno hace demasiado frío en verano hace demasiado calor uy todo esto es un mira ve uy se me está rompiendo no quiero maltratarla y se me termina vamos a sacarla de acá ya le gusta este sustrato por eso se ha se ha crecido de esa manera si miren miren la cantidad de bebés que tiene esto vamos a cortar aquí mira cantidad de raíces que dio está preciosa esta si parece que tiene tiene espacio por donde podríamos cortar ¿no? solo que no no quiero maltratarla ve acá ya tiene raíces así que esta puede ir así como les digo mi esposito está con está un poco agripado esto vamos a cortar acá tiene raíces listo esto la vamos a poner así no acá todavía tiene listo hasta ahí está bien este es los tallitos que se han estado debilitando esto ya está bien ya van a ver que de aquí del corte que yo he hecho van a brotar más va a brotar más bebés bien y si se dan cuenta mira ese tallito está brotando su su florcita vamos a colocarlo así mira que ha caído un bebé se ha caído se ha caído un bebecito ay uy aquí ha caído otro bebé están que se caen los bebés estoy tratando de hacer con más cuidado para que no se me caigan los bebés y terminan cayéndose los bebés está preciosa también para la primavera la voy a poner en un macetero colgante por ahora no por ahora la voy a tener todavía ahí tengo que ir acomodándome poco a poco aquí porque mi jardín si se dan cuenta ya está quedando está quedando pequeño ya ya casi no casi no tengo espacio ya y mis plantas están que crecen y crecen y necesita un este macetero más grande ok miren como ha crecido bastante esta preciosa este tallito seco de aquí está estorbando así que lo vamos a retirar con cuidado listo estaba seco esto ok ahora los de acá son es este de acá no está bien está brotando bebés ahí así que con cuidado nomás lo voy a poner aquí así y los demás son para colocar nomás porque casi no las raíces no son demasiado grandes no aquí bien miren ve este para colocar nomás hasta que se agarre nomás la raíz esta pequeñez mírame lo bonita que está vamos a dejar ahí en el medio porque le cubra todavía del sol porque es muy bebé miren este tallito una vez que se agarre las raíces al sustrato van a ver que se va se va a hidratar miren como está esta pobrecita toda toda decaída tratar con cuidado las plantitas con cuidado y se me cae bien este precioso también tiene raícita acá por acá se nos ha caído uno esta creo que la voy a poner es que está brotando aquí tiene bebés está dando creo que esta voy a cortar donde voy a cortar no tengo espacio donde cortarla aquí 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 con una mano puedes agarrar acá así así inclinar un poquito para que yo pueda para que yo pueda cortar aquí porque aquí está no quiero lastimarla y salió más bien con la raíz listo bien así porque aquí ya tenía raíz veo entonces lo que vamos a hacer es colocarla ahí nomás hasta que se agarre la raíz porque mira aquí tienen bebés que se están deshidratando entonces no queremos perder esos preciosos bebés miren ha quedado ay madres ha quedado esta pequeña hoja tiene raíces no lo boten yo no boto estas hojas cuando voy a hacer este reproducción por cortes y a veces caen estas hojas yo no las boto porque por aquí por el centro van a brotar yo ya en uno de mis videos le he mostrado va a brotar entonces yo siempre dejo esas hojitas las coloco ahí y solitas empiezan a dar brotecitos bien gentita linda mire como ha quedado nuestra crásula rupestris marneriana está preciosa vamos a colocarlo acá con cuidado no quiero que las raícitas se me muevan vamos a seguir con esta otra preciosa realmente no sé el nombre yo la he encontrado le he tratado de buscar su nombre y la he encontrado con este pachipitoides pero no sé si será hay dos que son parecidas una letra nada más varía mira ha caído bastantes hojitas sus hojitas son bastante fáciles de caer y es variegada extra preciosa aquí en Japón es bastante bastante común esta suculenta no sé si en otros países habrá yo no la he visto pero aquí he visto que es bastante común entonces en el verano le atacó la cochinilla fue atacada por la cochinilla esta preciosa en la parte de aquí yo le corté aquí pero este tallo vamos a cortar ahora vamos a cortar una vez que empecemos a trasplantar vamos a se dan cuenta es bastante fácil de caer las hojitas yo ya he reproducido y también me han salido este variegadas por si preguntan por la parte de aquí abajo tiene bastante bebés también está completamente miren ve por dónde lo voy a jalar por acá está demasiado dura listo aquí está su nombre le he buscado por el internet y le he encontrado este con pachipitoides no sé si será porque hay una parecida a esta pero solamente varía una una escritura una letra nomás varía me ha crecido bastante la otra también la tengo ya te acuerdas que la estamos recuperando ahorita las voy a mostrar la que estaba grande me dio pena tengo otra parecida a esta como les digo solamente en la escritura varía una letra pero no no he podido identificarlas y y este pues se me enfermó en el verano me dio pena porque estaba preciosa mira esta preciosa aquí la parte de aquí abajo tiene bastante bebés voy a tratar de retirar todo todo el sustrato revisar las raíces que todo esté bien es esta que se caen las hojitas no sé aquí está ok vamos a retirar este sustrato un sustrato viejo y lo vamos a poner en esta maceta que es un poquito más que es más grande si se dan cuenta mírenme ha estado aquí en uno de su tamañito aquí va a estar mucho mejor se va a desarrollar mucho más cuando llegue la primavera van a ver que va a estar bastante grande y luego lo voy a tener que mover de aquí también a otra maceta más grande y ya por eso es que le digo que la mayoría de mis videos solamente se trata de trasplantes porque ya estoy he trasplantado un lado de mi jardín y ya las otras ya necesitan también porque están creciendo bastante grande bastante rápido y bastante ahorita les quiero mostrar cómo está mi Fred Ives también que hemos trasplantado con ustedes y ya necesita nuevamente pasarle a un macetero una maceta que sea más grande porque por el peso cualquier momento puede puede voltear si puede romperse entonces eso es lo que no quiero que suceda tratar de dejarle al centro para que se vea más bonito me encantan los colores que tiene está bien allá aquí dónde está mi alcohol voy a retirar esta parte porque mira está toda está bien hasta ahí mira aquí le está saliendo bebés porque aquí era otro tallito y como les digo le había atacado la cochinilla y yo le yo le eché el veneno y pues corté corté esta parte porque no estaba mejorándose y ahí le están dando brotecitos una manchita sí porque miren todo el centro mira cómo ha quedado ve lo que le había atacado la cochinilla pero ya se está recuperando miren ya ha dado el centro ya está mucho más bonito se va se va a recuperar vamos a tener paciencia y van a ver que se va a recuperar bastante bien como les digo las hojitas caen bastante bastante rápido ¿no? ahí está están preciosas y estas hojitas las vamos a poner a reproducir creo que las voy a dejar ahí misma porque ya no tengo espacio gente ¿dónde voy a estar? porque ya empecé a reproducir por hojas y ya mi jardín está está lleno las voy a ir colocando ahí ahí las voy a dejar ya para la primavera cuando ya los brotes hayan dado brotes y la planta esté grandecita las voy a retirar las vamos a tener que poner en una maceta mucho más más grande esta no va a dar porque esta es una hoja ya vieja ya bien terminamos le voy a poner el nombre yo voy a seguir de todas maneras buscando el nombrecito ¿no? vamos a seguir intentando vamos a trasplantar esta este precioso cotiledon que no había encontrado la identificación y luego lo volví a perder lo anoté un papelito y lo perdí creo que está en en la colección de cotiledon voy a volver a buscar para colocarle la la identificación pero me encanta porque se dan cuenta las hojitas que son bastante bastante gorditas se ve preciosa estos recipientes me han servido bastante este es el tallo las cabecitas que esto habíamos cortado con ustedes también este corte hemos hecho con con ustedes y la la otra está ya ¿no? la cabecita no sé si si logran ver acércate amor ahí este la cabecita se ha avanzado bastante se ha ay ¿cómo se dice? se ha recuperado se ha recuperado no o sea no tiene otra otra palabra ha evolucionado no es se ha desarrollado muy bien este era el tallito y mira ve cómo está dado más brotecitos han crecido me encanta porque sus hojitas son gorditas y es pruinosa yo cuando lo vi me enamoré y dije no yo quiero esta y me la traje hay más estas horas salen los los vecinos a barrer un poco a salir a hacer compras este horario todos están transitando pero como les digo es el único horario que puedo que puedo grabar porque una vez que ya los niños están despiertos tenemos que atenderlos hacer una cosa otra cosa en fin todos ustedes todos somos padres de familia y siempre ustedes saben siempre en casa siempre hay siempre hay que hacer siempre hay algo que tenemos que hacer la hora se nos va rápido entonces nosotros estamos aprovechando esta hora de la mañana para hacer este trasplante estas preciosas porque ya estaban necesitando ya y no solamente estas tengo muchas más que ya la maceta les está quedando muy muy pequeña y necesitan ser trasplantadas quiero trasplantarlas para que no se para que se sigan desarrollando no quiero que se queden así como están porque algunas se llegan a debilitar porque ya el sustrato no tiene nutrientes entonces lo que quiero hacer es este trasplantar y esta ahora que me estoy dando cuenta le está brotando raíz de este tallito le está brotando raíz también tiene una pequeña raíz ahí vamos a dejarle que crezca un poco más se desarrolle un poco más esas raíces y de ahí la vamos a cortar no sé no sé si logran ver pero aquí la parte de ahí el centro tiene una una pequeña raícita no se ve no no ahí ve no se ve no pero bueno igual tiene una pequeña raícita pero vamos a esperar a que se desarrolle un poco más y de ahí ya la le cortamos pero mira lo preciosa que está lo que era una planta ya tengo dos porque ya tengo la las cabecitas no entonces miren algunas personas me han criticado porque yo ando corto la otra vez este que hicimos corte con ustedes este la otra vez fue en el video del año pasado creo que yo hice cortes y dijeron no están maltratando las plantas pero de esa manera ya tengo ya tengo dos plantitas ya me aseguro porque como les digo yo tengo un clima extremo y quiero preservar mis plantitas y esa es la la manera que yo he encontrado para al menos si pierdo una ya tengo otra aunque no quisiera perder ninguna mira había quedado un bebé de crásula aquí entonces no quisiera perder pero pero es imposible decirles que no las voy a perder el clima aquí es extremo bien gente y te vamos a seguir ya nos quedan dos plantitas y vamos a seguir con esta otra preciosa es una suculenta bastante peludita tiene el nombre de har har tiene un nombre un poco difícil pronunciar pero le voy a estar dejando su nombrecita en la parte en la parte superior aquí está vamos a aquí está vamos a retirar estas piedritas que le he puesto en la superficie para que cuando llueva porque antes yo tenía en el segundo piso mi jardín y ahí no tenía el techo entonces cuando llovía este terminaba salpicando todo el sustrato pero ahora como ya están bajo techo ya casi no necesitan las piedritas aunque poniéndola se ve bonito también también lo uso como decoración esta la llegué a rescatar porque estaba ya moribunda y la llegué a rescatar y miren pero igual se puso bonita llegó el verano y quedó así toda casi toda pelada mi frosty si está está en proceso todavía mi frosty pobrecita me dio pena estaba grande casi del mismo tamaño estaba mi frosty y ahora solamente me queda cortecito nomás por causa de que la tuve que cortar porque el tallo se estaba se estaba pudriendo y cuidadito revisar revisar que los tallitos estén todo bien ahora ya casi se me han desaparecido las cochinillas en el verano como atacan por la humedad la humedad ataca bastante nuestras plantitas las cochinillas el hongos pero se va a poner bonita se va a recuperar ellas son bastante agradecidas si siempre estás pendiente de ellas cuidándolas son bastante agradecidas y vas a ver que dentro de un tiempo vas a ver cómo se van a poner está con su varita floral también algunos dicen que no se cuando está con vara floral no se puede trasplantar pero yo lo estoy trasplantando porque ya necesita y es el único día que he encontrado gente porque el trabajo la casa todo se me ve el día y no no es que no puedo trasplantarlas y se me van a enfermar más mis plantitas se me van a debilitar más como esta plantita va a crecer para arriba por eso lo estoy poniendo en este recipiente este es otro recipiente también de detergente que yo siempre me los guardo y me sirve miren cómo está quedando me sirve muy bien le damos utilidad y de esa manera también ahorramos en macetas aunque en macetas se ha ahorrado bastante porque la vecina me ha regalado bastante macetas listo así va a quedar nuestra preciosa espera que me voy a poner un poquito aquí ok no quiero que esté muy pegada a la otra así listo así ha quedado nuestra preciosa miren cómo está vamos por la última bien esta es nuestra nuestra última plantita es un andromichos pero no la he podido identificar porque el letrerito de su nombre solamente decía andromichos no tenía otra qué tipo de andromichos es vamos a tratar de sacarla con cuidado tiene bastante tiempo ya en este en este recipiente aquí no sé qué ha caído yo creo que es un un titubán creo una hojita de titubán se había caído y se ha desarrollado ahí se le ha caído una hoja tiene demasiadas raíces vamos a cortarle un poco de raíces para que las raíces nuevas que crezcan se pongan más fuertes listo voy a retirar esto y vamos a terminar esta es nuestra última plantita ya ay, ay, ay estoy tapando el vídeo avísame Así estamos. Presionar un poco el sustrato porque cuando se riega se va a sentar al sustrato y va a terminar dejando las raíces en la superficie. No quiero moverla mucho a las hojitas porque se sale con facilidad a sus hojitas de andromichos. No tengo mucho andromichos. Son hermosos pero no tengo mucho porque es un poquito carito conseguirlas. Andromichos si es caro aquí. Los más comunes están económicos pero hay algunos que me encantan. Preciosos pero están un poquito caritos. Listo. Así quedó esta preciosa. Como le digo no tengo la identificación. Solamente decía andromichos pero no sé qué tipo de andromichos será. Vamos a quitarle estos palitos secos porque era de la vara floral. Y por último el de acá. Ok. Y esta hojita que se ha caído la voy a dejar ahí. Listo. Y aquí está. Vamos a... Ay perdón. Perdón, perdón. Aquí, gentita linda. Miren. Miren todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Trasplantando estas preciosidades. Yo no les digo que voy a limpiar aquí y luego voy a hacer un corte porque ya mis niños están por levantarse y tengo que ir a prepararles el desayuno. Pero miren lo que hemos trabajado. Nuestras preciosas. Miren cómo han quedado. Miren la diferencia de esta maceta a esta ¿no? Porque esta preciosa miren hasta aquí y aquí dentro de poco ustedes van a ver que se va a desarrollar. Va a estar bastante... mucho más grande y preciosa. Yo les iba a mostrar una parecida a esta. Las voy a traer antes que me olviden. Me estoy olvidando. Ok, mira, esta es una parecida pero no es porque su... el nombre en esta primera letra varía. No es la misma ¿no? Es variedada también pero no es la misma. Yo he procurado buscar su nombre por internet pero solamente la he encontrado con Pachipitoideas. Pachipitoideas, algo así, algo parecido al otro pero no es la misma planta ¿no? Entonces en el verano esta preciosa estaba en una maceta más grande que esta pero se me enfermó gente. Me dio pena porque estaba preciosa. Yo le tenía la entrada a mi casa porque era la que más llamaba la atención. Pero mira, la estoy recuperando ¿ves? Me he quedado alegre porque los tallitos que corté los logré recuperar. Y si ustedes ven las hojitas que han caído están saliendo y están saliendo variegadas ¿no? Igual que esta, esta también yo ya reproducí por hoja y también me salen variegadas ¿no? Y miren lo preciosa que está ¿ves? Se está... bueno no está tan preciosa como estaba pero se está recuperando, se va a recuperar. Miren ya está dando los brotecitos y ahorita el tiempo está ayudando ¿no? Pero es parecida pero no es la misma. Bien, gentita linda, eso es lo que yo les quería mostrar. Yo les quiero agradecer a cada uno. Perdón, como es en la mañana, la garganta está que fastidia ya con este frío. Quería agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el final. Agradecerles por su apoyo incondicional a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes en sus países. Enviarles un enorme abrazo. Rogar siempre a Dios que los guarde, los cuide en todo momento. Y solo eso, me siento bastante agradecida con ustedes y también pedirles perdón porque nos hemos estado demorando en subir videos. Pero ruego que me entiendan también los deberes de casa, los deberes con los niños, con la familia también ¿no? Entonces no puedo descuidar también mi labor de madre y esposa ¿no? Y también claro, me da penita a veces, está dejando de lado un poco mi jardincito. No de lado, no sé, entro todos los días y un ratito las reviso así rápido si hay algo, algún bicho así ¿no? Pero no le estoy dedicando mucho tiempo porque esta temporada aquí en Japón es... Siempre hay compromisos ¿no? Porque mi hija ya se va para la secundaria, ya se tiene que hacer un trámite, otro trámite. Entonces estoy en eso mi gente, pero este, siempre agradecido a ustedes porque me están dando su apoyo incondicional en todo momento, en cada video y agradecerles por cada uno de sus bellos comentarios. Quiero darles las gracias y enviarles un enorme abrazo. Cuídense mucho, bye bye.